En un anterior video les había hablado sobre los beneficios de la esplenda para la piel, pero también les quiero comentar en esta ocasión que no solamente es beneficioso para la piel, como sabemos que también es bueno para los que quieren bajar de peso, para los que quieren controlar el azúcar en sangre, también tiene muchos beneficios para múltiples padecimientos en nuestro organismo, como lo son el sistema digestivo, para el sistema sanguíneo y muchas cosas más. Es muy buena para muchas cosas en nuestro cuerpo. Entonces les quiero insistir que no usen el azúcar blanca. El azúcar blanca es blanca porque está procesada para adquirir ese color y esas toxinas, esa sustancia cuando son ingeridas, pues se quedan en el organismo dando vueltas y produciendo enfermedades. Entonces traten de evitar el azúcar blanca y reemplácenla por el stevia. El stevia tiene un sabor agradable, es muy dulce, puede endulzar sus tortas, sus tés, cualquier cosa que quieran endulzar en realidad. Es excelente. Entonces, pero se están evitando los efectos dañinos del azúcar, además de que la stevia es cero calorías. Entonces, les quiero mostrar aquí cómo es que viene en... Este es el stevia en hojas, ¿ok? Es como una hoja normal, simple. Entonces voy a proceder a molerlo. Lo voy a poner en la licuadora y lo voy a poner a hacer polvillo para usarlo en mis recetas. Bueno, y así quedó. Súper. Súper. La pueden seguir licuando hasta que vean que quedó súper polvo. Aquí les quedó algunas todavía por moler. Y bueno, lo seguiré... Con solamente abrir la tapa y me llegó un poquito de... Como de... Como un vapor de ella, como un humo más bien. Y me endulzó, me endulzó. Entonces, bueno, súper recomendadas, mis amigos. No usen azúcar. El azúcar es muy perjudicial. Para toda la familia, traten de usar una alternativa que no sea el azúcar. Eso les va a hacer mucho bien si buscan otra opción. Y la stevia es excelente. Y aquí en Venezuela se está consiguiendo. Por lo menos aquí en el mercado, pues, se consigue por kilo la soja seca. Entonces, si quieren, la hacen en forma de té. Pero yo la estoy moliendo para colocarla como si fuera una stevia o algo así. Como si fuera... Perdón, como si fuera... ¿Cómo se llama? El otro, el esplenda, pues. O sea, un toquecito. Entonces, nada. Aquí se los dejo. Háganlo. Bueno, ya sí quedó. Así, este... Lo voy a guardar en este envase para usarlo. Cuando lo necesite para... ¡Suscríbete al canal!